¡Solcito! ¡Solcito! Una ocurrencia para jugar Hay muchas ideas en mi cabeza Todo está revuelto por dónde empezar Para encontrar tengo que buscar Dónde lo dejé, dónde lo guardé Terminé de jugar todo en su lugar Si lo quiero encontrar mañana otra vez Autitos, muñecos, cuentos y crayones Pelota, patines, piezas para armar Muy alborotado por todos lados ¿Qué tal si cantamos? ¿Te puedo ayudar? Para encontrar tengo que buscar Dónde lo dejé, dónde lo guardé Terminé de jugar todo en su lugar Si lo quiero encontrar mañana otra vez Ya puedo pensar con tranquilidad Si quiero jugar o mejor descansar Ahora mis ideas florecerán Todo está guardado en su lugar Todo está guardado en su lugar Si lo quiero encontrar, si lo quiero encontrar Si lo quiero encontrar mañana otra vez Para encontrar tengo que buscar Dónde lo dejé, dónde lo guardé Dónde lo dejé, dónde lo guardé Terminé de jugar todo en su lugar Aguantar, aguardar, aguardar, aguardar Todo en su lugar Todo en su lugar Aguardar, 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 aguardar Todo en su lugar Gracias por ver el video.